Para el cumpleaños 482 de Bogotá, le propusimos a la ciudadanía que interviniera digitalmente más de 50 monumentos de la ciudad. Y también que propusiera nuevos monumentos, con el fin de resignificar colectivamente nuestra historia. De esta convocatoria salió una cartografía con más de 60 propuestas, que manifiestan sentires, incomodidades, interpelaciones, sueños y reflexiones en torno al patrimonio y a la manera en la que éste nos habla desde el pasado, en aras de construir un futuro diverso, plural e inclusivo. Esta es una propuesta para hacer crecer la lista de 420 monumentos y obras de arte que tiene la ciudad para el disfrute de todas y todos. Uno de los monumentos que quiero proponer para la ciudad de Bogotá es a Soledad Acosta de San Per y todas las mujeres literatas, escritoras, periodistas. Se deben consolidar monumentos que resignifiquen la memoria indígena. Propuse un monumento a los libreros y hisqueros del centro de Bogotá, ubicado en la carrera séptima con calle 19. Además, el Museo de Bogotá elaboró una guía para docentes y gestores comunitarios, que consiste en un conjunto de actividades que les permitirán abrir espacios de reflexión sobre los monumentos y el sentido que les damos en el presente y desde nuestra cotidianidad. Acompáñanos en el próximo recorrido virtual y conoce las propuestas que hicieron ciudadanas y ciudadanos como tú. Te invitamos al lanzamiento de la guía y de la cartografía colaborativa el miércoles 30 de septiembre de 2020 a las 6 de la tarde a través de un Facebook Live del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. ¡Gracias!